Salto a la bomba, es oficial, Leo Messi no continúa en el FC Barcelona Tenemos aquí el comunicado del Barcelona porque he estado toda esta tarde en directo Bueno, toda esta tarde, llevo actualmente, no he llevado ni una hora en directo Salto a la noticia de marca donde aseguraba que actualmente, ahora mismo El Barcelona y Leo Messi estaban más lejos que nunca, las dos partes De llegar a un acuerdo para su renovación Y mirad lo que acaba de poner el FC Barcelona comunicado oficial Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona, o sea, que no va a seguir siendo jugador del Barça A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato No se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales Estructurales, normativa de la Liga Española O sea, que está echando la culpa a la Liga, eh A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre Barcelona y Leo Messi Con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy No se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales Otra vez esto Ante esta situación, Leo Messi no continuará ligado al FC Barcelona Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos de tanto del jugador Como del club Es que me está dando un parraque El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución Y le desea la mejor en su vida y profesional ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la cámara oculta? Que alguien me diga dónde está la cámara oculta Porque Leo Messi se va del Barça Yo, como podéis ver Bueno, ya no Ante tenemos que ir a un jugador de Madrid Yo soy el Real Madrid Y estoy en shock, tío Estoy en puto shock Que Leo Messi El jugador más grande de la historia del FC Barcelona Y para muchos el mejor jugador de la historia Se va del FC Barcelona y se va de la Liga Es que Todo el mundo esta tarde estaba diciendo Que no, que lo del Marca es mentira Lo hemos visto ahora mismo Comunicado del FC Barcelona que tenía que salir Con toda esta noticia que ha salido Ya tenía que salir sí o sí A dar el comunicado de lo de Messi Y ha salido Y actualmente ya Oficial Leo Messi no va a renovar Con el FC Barcelona La noticia que ha salido ¿Qué pensáis vosotros, tío? En el chat Bueno, en el chat En el chat del directo Ya hemos estado hablando un rato ¿Qué pensáis? Los comentarios Quiero que exploten los comentarios el día de hoy Todavía no estoy consciente No sé si vosotros Mira que yo soy del Madrid Y en cierta parte Pues puedo estar alegre Puedo estar contento Puedo estar dando alegría Pero realmente Es que vamos a hacer Vamos a ser claro Leo Messi Junto a Cristiano Ronaldo Han sido En los últimos 20 años Los mejores jugadores Y han engrandecido esta liga Los Madrid-Barça Han sido Unos partidos Increíbles Junto con esos dos jugadores Y que ahora mismo Ya Leo Messi Y Cristiano Ronaldo No vayan a estar ya En esta liga A mí Se me cae Todo Así que Sí, se va, se va Se va, se va Leo Messi se va Leo Messi no continúa En el FC Barcelona Ya es oficial Aquí os dejo Otra vez El comunicado Del FC Barcelona Que vamos a ponerlo Ojo Que triste Hoy es un día En el que el fútbol Llora Messi y Barca Una historia Que se había escrito Para la eternidad Acaba Hasta nunca Messi y Barca juntos Bueno, pues eso Que aquí tenéis Aquí tenéis todo Un vídeo así rápido De toda la noticia Después Si queréis Os puedo enseñar también Un poco De lo que ha salido Del marca Que lo tenemos por aquí La renovación De Messi Exclusiva de marca Vuelco radical al caso Messi Que todo el mundo Que haya seguido La noticia Os habréis estado aquí Aún aquí no han puesto Nada O a ver si Actualizando Bueno, no Nada Lo que importa es esto Lo que importa es El comunicado del Barcelona Y Leo Messi Deja de ser Jugador del FC Barcelona Y eso Lo que estaba diciendo Que aunque yo sea Del Real Madrid Choca, ¿no? Choca que Leo Messi Ya no vaya a seguir Siendo jugador del Barcelona Porque Atentos, eh Atentos Os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosa Antes de terminar el vídeo A Leo Messi Yo Me lleva jodiendo Desde 2008 2009 Mirad lo que le hice Al pobre Messi Cuando el Madrid Perdió 2-6 Y todo empezó ahí Y yo Pues obviamente Soy del Madrid Y que se vaya Estoy contento Porque además Ahora Imaginaos Ahora Leo Messi Ya no va a ser Jugador del Barcelona ¿A dónde va a ir Leo Messi? En los comentarios Quiero que me digáis ¿Dónde creéis que se va a ir Messi? Al PSG Al City Que si se va al PSG Desbloquea totalmente La puerta de Mbappé Para el Real Madrid Es una locura Es que tío Ahora mismo Lo que está pasando con Messi Abre que ahora La posibilidad del Real Madrid De traer a Kylian Mbappé Es que Es que Es que Es que Es que Es que es de locos Es de putos locos Así que no la gente Hasta aquí este vídeo Corto De dando mi opinión De lo de Messi Personalmente Os voy a dar mi opinión Siendo madridista Me alegro Ok Estoy muy contento Porque ya Leo Messi no nos va a joder más Siendo culé Obviamente Digo joder Leo Messi Pero Leo Messi Tiene ya 33 años Todo el problema Que tenía El Barça Era por Leo Messi Porque tenían que renovarlo Porque Institución del club Por los culés Pero Los problemas del Barça Que sigue teniendo problemas Obviamente económicos Pero El gran problema económico Que tenía el Barça Era la renovación De Messi El tener que Hacer hueco De más aceleraría Rescindiendo Contratos de jugadores Para poder Meter a Messi E inscribirlo Entonces Ahora mismo Si yo fuese culé Pues estaría triste Por la marcha de Messi Pero Tampoco tan triste Porque ahora Comienza Ahora sí que sí Comienza una nueva era Esto sí que es un cambio De ciclo Porque Leo Messi Se va Del Barcelona Así que nada Gente Probablemente En estos días Traigan más vídeos A lo mejor Una recopilación De goles De Messi De sus mejores goles Sus mejores regates Pero La noticia es esa Que Leo Messi Se va Del fútbol De Barcelona Y No hay marcha atrás Así que Culés Mucho ánimo Se vienen Tiempos Duros Yo Cuando se fue Cristiano Ronaldo Lo dije Se vienen tiempos duros Para el Real Madrid Están siendo tiempos muy duros Así que Culés Mucho ánimo Aunque seamos rivales Rivalidad sana Obviamente Y También Para los amantes del fútbol Los que disfrutamos De ver a Leo Messi Que yo también A mí me gusta Leo Messi como juega Me jode cuando Le marca Tres goles a Madrid Pero obviamente Sé reconocer Cuando Hay un gran jugador delante Y Leo Messi lo es Y Lo va a ser Bueno Todavía el Messi no se retira Que Leo Messi Ahora va a fichar O por el PSG O por el City En los comentarios Que no me digáis Por cuál club Creéis que va a fichar Por el City Por el PSG Por el Chelsea Por el United Por el Inter de Milán Por el Bayern de Múnich Es que ahora El abanico que se abre Ahora mismo Es Espectacular Así que nada gente Aquí estaremos informando De todo La noticia de hoy Es que Leo Messi Se va del Barcelona Un beso Y nos vemos Chao